Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Felices Pascuas para todos. Impactante noticia Patriotas. El oscuro secreto detrás de la energía verde en Estados Unidos. Dime que tú qué opinas. Dos ex embajadores de Estados Unidos, Peter Hoekstra y Joseph Sala, expresaron su preocupación por el creciente número de proyectos de energía verde en el país que están siendo desarrollados por empresas chinas. Estas empresas están aprovechando los objetivos de energía verde de Estados Unidos y los incentivos fiscales estadounidenses para construir instalaciones y proyectos en el país, lo que refuerza la industria china y asegura la dependencia continua de Estados Unidos en la tecnología china. Me preocupa mis amigos, que si Estados Unidos se mueve hacia los vehículos eléctricos como espera la administración Biden y la tecnología clave proviene de China, estaremos en una posición muy peligrosa e irónica. Hoekstra y Sala dijeron ayer que China tiene el dominio en toda la cadena de suministro de energía verde, desde el desarrollo de minas minerales críticas en África hasta la construcción de componentes de baterías, lo cual resulta muy peligroso no sólo para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también para su seguridad económica y una buena prosperidad. Es hora amigos, de que tomemos medidas para proteger nuestra seguridad nacional y económica. No podemos permitir que China siga siendo el líder en tecnología de energía verde. Mis patriotas, el ex congresista republicano de Michigan, Pete Hoekstra, y la ex embajadora de Estados Unidos en el Pacífico Sur, Josephine Sala, han creado un grupo de vigilancia llamado Grupo de Revisión Económica y de Seguridad Michigan China para examinar las inversiones económicas chinas en todo el país, centrándose particularmente en Michigan. Se están enfocando en dos proyectos de plantas de baterías para vehículos eléctricos en Michigan que involucran a empresas chinas. El grupo de vigilancia argumenta que estas inversiones permiten que las empresas chinas enriquezcan su industria de baterías mientras compiten en un campo de juego desigual, en lugar de brindar una oportunidad justa para que las empresas estadounidenses compitan. La administración de la gobernadora demócrata Gratian Wetmore prometió alrededor de 4 mil millones de dólares en incentivos fiscales y mejoras de infraestructura para facilitar la construcción de estas plantas. El Grupo de Revisión Económica y de Seguridad Michigan China cree que estas inversiones son ejemplos de operaciones de influencia china en los Estados Unidos y están instando a la acción para abordar la competencia desleal. Amigos, la empresa Gaution suspendió sus planes de construir una fábrica en Michigan debido a la preocupación de los lugareños por su cercanía con el partido común chino P.C.C. Che. En un intento por disipar las preocupaciones, los líderes de Gaution y los funcionarios locales realizaron una mesa redonda pública virtual. Además, los representantes de Michigan, Peter Mayer y Bill Heisenha, escribieron una carta al Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional y a la Unidad de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, FARA, del Departamento de Justicia, pidiéndoles que investiguen a personas en Michigan que defienden intereses extranjeros. Similarmente, el senador Marco Rubio solicitó una revisión del Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos, FIUS, del Plan de Ford para construir una planta de baterías EV en Michigan. Queremos destacar, amigos, la preocupación expresada por los senadores Hoekstra y Sella sobre la ausencia de la administración Biden en las conversaciones claves sobre instalaciones chinas en los Estados Unidos, como Gaution y Kattl, así como otros proyectos en todo el país con participación china. También menciona que Kattl está en conversaciones para proporcionar tecnología para una planta de chasla en los Estados Unidos, y anunció que ayudaría a desarrollar una planta de almacenamiento de baterías en Texas. La administración Biden ha propuesto reglas para implementar disposiciones de crédito fiscal EUV que solo permitirán que los consumidores reciban créditos fiscales por vehículos eléctricos fabricados con una cierta cantidad de minerales y componentes críticos de Estados Unidos o naciones con las que Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio. Sin embargo, se negó a opinar sobre si las propuestas Ford CID y Logotion, como proyectos nacionales con participación china, serían elegibles para incentivos fiscales. Los senadores expresaron su preocupación sobre la importancia de la seguridad nacional y la necesidad de que los Estados no puedan ser entidades soberanas en este sentido. También señalaron la importancia de la misión del grupo de revisión y la necesidad de ampliar su alcance para evitar proyectos en marcha o futuros que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. Y pese a eso, Joe Biden se ha fijado el objetivo de que la mitad de todos los automóviles vendidos en el país sean de cero emisiones para 2030 como parte de su agenda climática. Biden ha visitado varias instalaciones de fabricación de vehículos eléctricos en Michigan en un intento por promover la producción nacional de estos vehículos. Destaquemos patriotas que China actualmente cuenta con el 78% de la capacidad mundial de fabricación de celdas para baterías de vehículos eléctricos, así como una gran parte de la capacidad minera y de refinación de minerales del mundo. Esto sugiere que China tiene una posición dominante en la producción de baterías para vehículos eléctricos y en la cadena de suministro de minerales necesarios para su fabricación. Esperamos amigos, que esta noticia haya abarcado la magnitud del problema ya que el objetivo de Biden de aumentar la producción de vehículos eléctricos en los Estados Unidos, y la posición de China como líder en la producción de baterías para vehículos eléctricos y en la cadena de suministro de minerales, podría generar una dependencia de China en el futuro. ¿Y tú dime qué opinas? ¡Felices Pascuas para todos! Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.